El trabajo con los protocolos y las universidades es permanente a través de la coordinación estatal de protección civil, con algunas ya se había trabajado desde el año pasado, esperando justamente la oportunidad que pudieran empezar el reinicio de sus actividades. Lo mismo en esta nueva etapa y están en permanente comunicación para poder también llevar trabajos de mejora sobre… Al final uno hace el protocolo cuando no hay gente y tiene que hacer los ajustes una vez que empiece la operación. Sobre operativos especiales en el transporte en esas zonas, no se ha contemplado, vamos a evaluar la posibilidad. Sobre los operativos interinstitucionales de supervisión para el cumplimiento de los decretos que llevan a cabo la coordinación estatal de protección civil, la dirección de protección contra riesgos sanitarios y elementos de seguridad pública, informo se llevaron a cabo 32 supervisiones a cinco distintos giros comerciales que dieron como resultado una clausura. Sobre los operativos en el transporte público que llevan a cabo las secretarías de movilidad y transporte y seguridad pública, se llevaron a cabo 197 supervisiones que arrojaron una infracción. Sobre las personas privadas de su libertad, se mantiene en 11 el número de casos positivos que tuvieron que ser aislados, 10 de ellos están siendo monitoreados y atendidos en las instalaciones del CIEPA y uno más tuvo que ser llevado al hospital. Y el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante informa de un nuevo registro de fallecimiento de un poblano en el extranjero, este originario de Pahuatlán, para un total de 683 poblanos migrantes fallecidos confirmados por COVID-19. al día de hoy, de estos 114 son mujeres y 569 son hombres.